¿Cuál es el compromiso y una oportunidad de encontrarnos todos en UNEA? Tenemos un compromiso y una oportunidad de encontrarnos todos en UNEA para trabajar en cómo cuidamos la casa común, cada uno con su aporte, con su visión y fundamentalmente con un futuro mejor. Nos vemos juntos, nos encontramos en UNEA.